Música Empecemos entonces con Caretas. Caretas ha tenido un muy buen logro con esta primera, primera plana, de primera calidad. Aplausos para usted, don Enrique Gilelli. Así se hace, así se hace. ¿Ya ve? ¿Ya ve, don Enrique? Cuando usted, don Quique, quiera hacer las cosas bonitas, cuando quiera afrontar un tema, usted arremete como un bulldozer. Muy bien. Entonces, tremenda naranja y bebiendo su juguito de naranja, ¿no es cierto? La naranja fujimorista, o mejor dicho, la naranja fujimor tecinita, Baruch Ipter, y dice en letras gigantes, el nuevo sorbo del fujimorismo en los medios, ¿no es cierto? Y arriba, Alan García Pérez Obama en cumbre de las Américas. Aunque no lo hemos visto, no lo hemos visto en las imágenes a nuestro presidente de la República. ¡Para nada! Lo hemos visto a Daniel Artega, hemos visto a la bellísima Cristina Kirchner, hemos visto a Hugo Chávez, dándose un buen abrazo, ¿no es cierto? Con Obama, pero Alan García, ¿dónde habrá estado? De repente habrá estado en el baño, ¿no? No lo hemos visto. Muy bien. Entonces, me parece excelente el enfoque de Caretas con respecto a la prensa fujimontesinista. Ah, ahí está la noticia. Fiebre naranja, fiebre naranja, este es el artículo que aparece en la revista Caretas valientemente contra Baruch Ipter. Baruch Ipter se niega a pagar 54 millones de soles a favor de los peruanos. Sin embargo, recibió más de 20 millones de soles, aquí Caretas dice 20 millones de dólares, que recibió Baruch Ipter del dinero de todos los peruanos. Sin embargo, Baruch Ipter ha enjuiciado al Perú, ha enjuiciado a Culquicondo, ha enjuiciado a los Quispes, a los Mamanes, a los Jaime del Castillo, a todos los peruanos los ha enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿con qué intención? Con intención de no pagar al Perú 54 millones de soles. Ese es Baruch Ipter, ese es Baruch Ipter, que ahora lleva a Nicolás Lucas y a Mónica Delta, dos personajes portentosos, maravillosos, únicos, ¿de quién? Del fujimontesinismo. Dos locutores, dos conductores, dos supuestos periodistas, de la mejor época del régimen corrupto y fujimontesinista. ¿Esto es lo que nos lleva a Baruch Ipter a la televisión? ¿Acaso no es suficiente contener a Beto Ortiz, echarazo y lamiéndole los pies a Keiko Fujimori, como igual hizo Jaime Bailey? ¿No es suficiente eso, por Dios? ¿También tiene que llevarnos a Nicolás Lucas y a Mónica Delta? Es que este señor no es peruano, pues. Como no es peruano, y por eso lo sacaron a Luis Alberto Salgado, de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, por atacar a este señor Baruch Ipter, que yo conozco judíos muy buenos y amigos míos, pero hay judíos también que son perversos. En este caso, este señor, que no es peruano, según las informaciones de la propia revista Careta, y también de Cecilia Valenzuela en su momento, me parece. Entonces, creo que el perú está en graves problemas con este tipo de personajes. Muy bien, muy bien. Entonces, pasemos a otro tema.